A través de medios de comunicación y redes sociales se dio a conocer la triste noticia de la pérdida de la escritora de telenovelas Delia Fiallo. Ella fue conocida como la madre de la novela, de acuerdo a diferentes portales de noticias. Ella perdió la vida a sus 96 años de edad. Fue la propia hija de Delia quien dio a conocer esta noticia a través de sus cuentas oficiales. Ella dio a conocer la noticia diciendo que su madre había partido en paz y que afortunadamente estuvo rodeada de sus seres queridos. Durante los últimos años la salud de la escritora empezó a complicarse demasiado. Esto debido a su avanzada edad y a las múltiples operaciones y tratamientos a los cuales ella se había sometido. Esta escritora ha dejado un enorme legado en el mundo de las novelas. Televisa tenía los derechos de las obras, originales de esta cubana, de las cuales a lo largo de los años logró realizar diferentes adaptaciones. El privilegio de amar, una telenovela protagonizada por Adela Noriega y René Stickler, fue uno de los grandes clásicos que pudimos ver en nuestro país. Esta estaba basada en cristal. La última versión de esta historia se realizó en el 2010. En esa ocasión se llamó El triunfo del amor y fue protagonizada por Maite Perroni y William Levy. Otro gran éxito que tuvo Fiallo fue Esmeralda, que televisa en 1997. Adaptó con Leticia Calderón. Para 1974, Delia escribió una telenovela, para Venezuela la cual llamó Una muchacha llamada Milagros. Televisa adaptó esta versión y la hizo en el 2008. Llamada Cuidado con el ángel, de igual manera protagonizada por William Levy y Maite Perroni. Otros títulos que estuvieron basados en clásicos de Delia incluyen La que no podía amar, Mariana de la noche, un refugio para el amor, y por supuesto Luz María. De igual manera, la originaria de Cuba, quien era mejor conocida como la madre de la telenovela, creó muchísimas más exitosas historias, como Lucecita, Esmeralda, Leonela, Cristal y Cassandra. Delia comenzó a escribir novelas en 1950, pero no fue hasta 1957, cuando creó la primera telenovela específicamente para la pantalla chica. Para 1966, ella logró quedarse en Miami. Fue así que ella comenzó a escribir novelas para canales venezolanos. Fiallo fue pionera de los melodramas en Latinoamérica. Sus novelas saltaban barreras de idiomas, de costumbres, culturas, valores. Sus novelas llegaron a venderse en más de 200 países diferentes, y se traducían a muchísimos idiomas, de acuerdo con diferentes medios de comunicación. Delia Fiallo deseaba ser recordada como una persona que amó mucho, y que fue muy amada. Definitivamente muchos de nosotros la vamos a recordar por más que esto. Muchas de nuestras historias favoritas, con las cuales incluso llegamos a crecer, fueron escritas por ella, nuestros famosos a quienes tanto admiramos. Tienen un lugar hoy en día gracias a las historias de Delia. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.